Continuamos con más de TV Sur Noticias, gracias por su preferencia. Entramos en nuestra sección de economía con don Danilo Montero, director de la oficina del consumidor financiero para tocar el tema de las compras inteligentes de el diario. Compras inteligentes de una actividad que hacen todas las personas y que un manejo importante puede favorecer también el bolsillo. Don Danilo, cuando hablamos de un manejo inteligente en la compra del diario, ¿de qué se trata? Expliquemos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Johan. Está muy cordial para vos y todos los que nos siguen. Vamos a ver, ahí hay varias cosas y no se requiere ninguna profesión especial, ¿verdad? Todos podemos hacer el esfuerzo y hasta los pequeñillos de la casa pueden ayudar. Por un lado, uno debería partir de una idea de cuánto tiene disponible para esas compras del diario. Si este mes está un poco corto porque se disminuyeron las comisiones, disminuyeron las extras que uno recibe, lo que sea, entonces hay un poquito menos disponible. Dos, también debería estar tomando en cuenta si vamos a tener un paseíllo, claro, ahora que sobre todo que estamos de vacaciones. Entonces, tener una idea de si uno va al súper con cincuenta, setenta, noventa mil o doscientos mil colones es importante. En segundo lugar, hacer una lista de lo que uno ocupa, porque si uno deja que el cerebro se encargue de escoger las cosas en el súper, se le van a antojar mil cosas que no ocupábamos y entonces el cerebro no puede jugar una mala pasada. Y la recomendación del MEDIC siempre es importantísima, ¿verdad? Lo que dice, compare precios, sobre todo en cosas más grandes, ¿verdad? Pelearse por un par de colores en la bolsita de sal no es tan importante, pero si en la casa consumimos mucho arroz o muchos frijoles o mucha carne, sí que vale la pena darse una vueltica, pensar precios en un par de lugares. Eso es una compra inteligente, es una compra pensando no en privarnos de algo que ocupamos, sino en sacarle el máximo provecho a la planta que tenemos disponible, que la hemos cuantificado desde el principio. Por esta primera explicación, le tomo en cuenta que el uso de una lista de productos de lo que vamos a comprar es de alta importancia. Absolutamente, Johan, porque uno tiene que recordar que las cosas en los supermercados generalmente están puestas las más necesarias, que están al puro fondo, al puro fondo, en su mercado, en la esquina de adentro. Mientras uno llega allá, uno va encontrándose un montón de góndolas con cosas deliciosas, riquísimas, súper atractivas, tentadoras, pero que no ocupamos. Entonces, uno primero hubiera mentalizarse a que va con la lista en la mano y primero vamos a comprarlo a la lista. Frijoles, arroz, carnes, verduras, uno se va directo a lo que compra, a lo que ocupa comprar. Ahí lleva más o menos una idea de cuánto lleva, ¿verdad?, gastado. Y si está sobrando algo, ok, podemos pasar la parte de chocolaticos, una parte de helados, una parte de algún lujito, galletas más finas, pero primero salgamos con lo que necesitamos, porque si no el cerebro es muy champocillo. Don Danilo, el tema de los niños, porque cuando los niños acompañan, por ejemplo, en esa labor de la compra del diario, también ellos se van interesando en algunos productos que tal vez no estaban dentro de esa primera lista. ¿Cómo manejar ese aspecto también? Claro, porque los chiquillos no siempre tienen conciencia del presupuesto, de la plata que uno tiene disponible esa quincena o ese mes. Sin embargo, es una buena práctica si uno sabe a lo que va, si uno los lleva con con el afán de hacer, darles una lección de cómo se maneja la plata, cómo se orienta el dinero, en función de este tipo de programas como este del canal, me parece que uno puede estar haciendo un favor tremendo a los chiquillos. Si uno los lleva y lo que ven es que nosotros mismos nos antojamos los viejos, ya está más difícil, entonces ellos lo que van a aprender es antojo. Una última, don Danilo, para cerrar este tema de las compras inteligentes del diario, las promociones que se encuentran en supermercados, ¿cómo manejarlas? Importantísimo, importantísimo, de nuevo, siempre partiendo de que tenemos una idea de cuánta plata tenemos disponible, ¿verdad? Porque de repente nos encontramos una promoción muy buena de aceite, pero hay que comprar un galón y medio, claro, yo no gasto ni siquiera un litro, y de manera que entonces no tendría sentido comprar algo que incluso tengo el riesgo de que se me vaya a dañar. De verdad que entonces sí, revisar las promociones es importante, pero está consciente de mis circunstancias y mis disponibilidades de efectivo. Perfecto, muchas gracias a don Danilo Montero, director de la oficina del consumidor financiero, que nos acompañó esta semana hablando de compras inteligentes del diario, una labor importante que se hace cada mes, cada quincena, cada semana, como usted bien lo programe, pero que es importante esas recomendaciones para el bienestar de su bolsillo. Hacemos pausa comercial, ya volvemos con más.